El Señor El último mese del año 1999 verá del cielo un grande re del terrore. 20 años del regno de la luna passati y el regno de un otro comenzará al inicio del tercer millenio cuando el sole habrá sus días oscuros. Allora la mi aborrezzía será realizada y superada. La mi aborrezzía será realizada y superada. La mi aborrezzía será realizada y superada. El 7º mes del año 1999 verá del cielo un grande re del terreno. 20 años del regno de la luna passada y el regno de un otro comenzará al inicio del tercer millenio cuando el soler habrá sus giornos oscuros. Allora la mia profezía será realizada y superada. ¡Suscríbete al canal! Nel 7º mes del año 1999 verá del cielo un grande re del terreno. 20 años del regno de la luna passada y el regno de un otro comenzará al inicio del tercer millenio cuando el soler habrá sus giornos oscuros. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.